Amigos, en Afganistán se están viviendo terribles consecuencias a causa de unas recientes inundaciones que están azotando al país, especialmente en la provincia de Valang, donde las aguas están arrasando calles y viviendas. Según los especialistas, más de 100 residentes han resultado afectados con más de 2.000 viviendas dañadas y la pérdida de vida de al menos 50 residentes, además de numerosos desaparecidos. Estas inundaciones repentinas han afectado a 5 distritos de la provincia, han sido catalogadas como los peores en los últimos años, devastando todo a su paso y dejando a su paso imágenes desgarradoras de aldeas sumergidas por las aguas. La provincia de Vinh también ha sufrido consecuencias devastadoras, con más de 200 residentes con pérdidas de vida y miles de hogares destruidos. En otras zonas como Bakasham y Gerard, la situación no es menos crítica, son cientos de equipos de rescate que están trabajando arduamente para mitigar las graves consecuencias de las inundaciones. Estos eventos han sido considerados como uno de los desastres más mortíferos en Afganistán en los últimos años, dejando a su paso un rastro de destrucción y de pérdidas de vida. Las autoridades han confirmado que las últimas inundaciones han afectado a otras provincias en el norte y oeste de Afganistán, causando estragos en la provincia de Bakashan en particular. Según informes, son más de 1.500 residencias que han sido dañadas o destruidas en esta región, lo que agrava aún más la situación ya precaria en la que se encontraba este lugar. Además, las condiciones secas del invierno han pasado a dificultar que el suelo pueda absorber con facilidad el agua de las lluvias, lo que ha hecho que el país sea aún más vulnerable ante desastres como este. Estas inundaciones no solo han afectado a las viviendas y a la población local, sino que también ha tenido un impacto devastador en la agricultura de la región. Según informes de las autoridades, son más de 60.000 hectáreas de tierras agrícolas que han sido gravemente afectadas por las inundaciones, lo que agrava aún más la situación de pobreza en múltiples regiones que ya enfrentaban daños significativos. Además de la capacidad de recuperación del país, se ha visto comprometida por la situación política actual, lo que dificulta la coordinación de la respuesta de desastres y el acceso a las zonas afectadas. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional y de las organizaciones humanitarias, se necesita un enfoque a largo plazo para reconstruir y fortalecer al país, de manera que puedas hacer frente a futuros desastres naturales. Estas inundaciones que han ocurrido en Afganistán en estos últimos días, han causado una devastación significativa, y la respuesta y la ayuda humanitaria son fundamentales para mitigar con los daños. Sin embargo, también es necesario trabajar en estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Espero que esta información te haya servido, suscríbete a nuestro canal, gracias por verlo.